El Palacio Sanssouci, en español sin preocupaciones, rodeado de viñedos en terraza. El rey prusiano Federico el Grande lo erigió en 1745 como residencia de verano, todo conforme a sus deseos. El parque no solo debía ser hermoso sino también útil, aún hoy se cultivan uvas, higos y otras frutas. Antes la variedad era incluso mayor. Los arbustos en forma de pirámide antes eran perales y manzanos, y en los lados había nueces y castañas. A lo largo del parque había también zonas de piñas y fresas. Como puede verse detrás de mí, se acristalaron parcialmente las fides y las higueras para poder cosechar antes sus frutos. Los visitantes disfrutan hasta hoy del extenso parque. Las líneas de fuga dirigen la vista hacia las obras más destacadas. Incluso por encima de las copas de los árboles existen conexiones visuales, como con el Castillo Blanco, en la Pfauen Insel, la isla de los pavos reales. Se encuentra idílicamente aislada en el suroeste de Berlín y solo es accesible por ferry. El sobrino de Federico se reunía aquí con su amante. A su vez, su heredero hizo traer animales exóticos, cuyas crías se llevaron posteriormente al zoológico de Berlín. En la isla aún viven pavos reales y raras especies de aves. Toda la isla es una reserva natural. En otra orilla de Berlín, otro descendiente prusiano hizo realidad su sueño. Después de un viaje a Italia, el príncipe Carlos ordenó transformar su residencia de verano de Glinike en un palacio clasicista con sus correspondientes jardines. Y así es como generaciones de gobernantes prusianos diseñaron los palacios y parques de Potsdam y Berlín, hoy protegidos por la UNESCO. El parque de Bad Muskao, en la frontera entre Alemania y Polonia, resulta en cambio más homogéneo y natural. Cada detalle está pensado y diseñado a fondo. En 1815, el príncipe Germán von Püchla Muskao, aventurero, escritor y paisajista, mandó construir un enorme parque de estilo inglés en su tierra natal a orillas del río Naise. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, el río se convirtió en frontera y gran parte del parque quedó en Polonia. En los años 90 mejoró la cooperación germano-polaca y ahora es un modelo de conservación internacional. Lo primero de todo fue reabrir los descuidados jardines y restituirles a su aspecto original, devolverles las vistas, por así decirlo. Además se volvieron a trazar los caminos históricos para que se pudiera caminar por el parque. Esto, por supuesto, incluye la conexión sobre el Naise con la reconstrucción del puente doble en 2003. Desde entonces, el parque del príncipe Püchla en Bad Muskao vuelve a ser tal y como lo planeó su creador. Un vasto paraje romántico. Al igual que el parque Püchla, los jardines de Dessau-Wörlitz tienen su origen en la voluntad creadora de un príncipe. Leopoldo III de Anhalt-Dessau se inspiró también en el estilo inglés. En realidad, cuando era joven quería emigrar a Inglaterra y no se le permitió. Tenía que tomar posesión de su pequeño principado de Dessau-Wörlitz y pensó, entonces me traeré un poco de Inglaterra acá. Así que se trajo unos jardines ingleses a Wörlitz. De hecho, es uno de los primeros en su estilo fuera de Inglaterra. Los jardines de Dessau tenían que agradar e instruir a todos los visitantes, no solo a los cortesanos. Tanto el parque como el palacio fueron desde el principio de acceso público. Su decoración interior refleja el interés del príncipe por la antigüedad y la ilustración. Todos estos jardines de Potsdam a Wörlitz, pasando por Bad Muskao, comparten la idea de presentar un paisaje lo más natural e idílico posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!